Es la obra El Jardín Autómata, está hasta octubre y bueno, yo vivo en Madrid y me ha pillado por aquí por Valencia y me la habían recomendado y me he decidido acercarme pues para ver qué tal era en persona y la verdad que me ha gustado mucho, muy original. Creo que el autor tiene la capacidad de mezclar lo que es la iluminación con también el efecto que provoca el aire en las formas, la imaginación por supuesto que tiene de hacer unas criaturas así y me parece ya te digo muy original y se ve que es un sello de él porque no he visto cosa igual antes, la verdad. Gracias por ver el video. Gracias.